Señor, se trata de una iniciativa que comenzó algún lunes a pasar, de un par y truco, ahora a materializarse más aquí en Andempunda. ¿Con qué podemos contarnos de este proyecto aquí? Bueno, el proyecto es un proyecto que me da dos unidades móviles, que es el trailer y el ven. En verdad, el 9 de septiembre nos ha entregado dos proyectos en la comunidad, hasta arriba el día de mi año. Lo que pasa después de este año, que es unidad móviles que comenzó a tener en barrio, entonces nos habíamos que sirvamos en la meta de la Fundación Herodotin, que está de una manera u otra oportunidad de robar, que está privada de tener su situación social, el círculo social que está vivo, donde es que la perspectiva de tener un computador y entrar está prácticamente en nulo. Es situación de casa, es situación de pobreza, es situación de falta de culpa de trabajo, de su familia, que está sin agranda, que es el factor de algo que no se considera algo básico, el computador y el internet, no lo tiene. Son dos unidades, lo que está sirviendo en Andempunda. Durante un semana, durante la luna, para la bierta, de dos horas pasé eso, dos jóvenes están preparando, en el mes de estudio, en avanzar, y están elaborando dos facilidades aquí. Entonces, es facilidad aquí, lo cual, ella brinda no la oportunidad para no poder traer un spread word, para no poder buscar, es placer no necesaria para no poder preparar un scrapbook, cada uno que no está automáticamente en la obra de la escuela. Mucho de 4, 5, 6 años, hay un adulto que está bien, para poder prender un CV, que no tiene un fax, o que no tiene un e-mail en cualquier lugar, que está buscando, es culpa de trabajo que no está buscando, que no puede solicitar. Lo que pasa, dentro del curso de la luna, no lo que pasa, y también, lo cual nos anunció, por el día de la apertura de la iniciativa aquí, nos anunció que la unidad móvil, el trailer e-van, lo convertirá en algo dependiente, completamente, de energía solar. Es aquí lo demostró, también, que en la show, Bobo Bisa, prácticamente, no tiene posibilidad, no tiene capacidad, de convertir el rayo solar en energía, que está propulsada, prácticamente, por lo cual nos usa diariamente, de una oficina, o de nuestros casos. Entonces, aquí me quiero, lo cual, el próximo día, el técnico, el ingeniero, en la lobby, ya fue, fuera a Canadá, para poder asistir, un equipo local de nosotros, con el trabajo, sin, en el proceso, de fuertes, de wiring, de panel solar, que tengo que poner, el frame, en la entrada de aluminio, tiene, en el wiring, que tengo que poner, así, con el equipo, para poder, de una capacidad suficiente, de energía solar, que nos va a convertir, de rayo solar, para energía, para consumir eso aquí. Entonces, ese es lo cual, tal vez, nos va a hacer, en la próxima semana, aquí, y, para poder, de una continuación, en el proyecto, apesar, que nosotros tenemos, ley, que es dos unidades, para poder, de una transformación aquí, nos vamos a mudar, todo el proceso, de manera, para poder, aquí, en la zona de la zona, un lugar físico, con la Fundación, Hartz, que tiene, para el próximo, dos, uno, también, nos vamos a seguir, de manera, para poder, de la computación, y la internet. Aquí, tenemos tres sistemas, de la internet, uno que nos usa, de la oficina, para nosotros, para que nos, de la batería, y, de la computación, y, mantener, la unidad, de la móvil, está funcionando, aparte, para que nos, de la computación, y ahora, que nos ha ampliado, el horario, también, para que nos, fuera de la mitad, ocho horas, que la sede, está abri, automáticamente, tiene acceso, al computación, antes, de las dos horas, para las seis horas, ahora, que nos, fuera de la mitad, de la mitad, durante días, y, ahora, ya sabrán, de nueve horas, de la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad, con la reacción, de la persona, que nos, usan, el wifi, móvil, aquí, durante, el último dos, no? Bueno, me, te quiero, está una oportunidad, para, para, interactuar, para, para, viajar con el computador, simplemente, nos, aquí, con un mouse, un mouse, me, te quiero, a vos, a mi, a vos, a vos, a vos, a vos, y a vos, a vos, en la casa, nos, hay, años, con, nos, aquí, con, su mouse, nos, aquí, tu, su, mouse, Mucho no tengo noción de esto aquí. No quiero una oportunidad para interactuar. Esto aquí acaba de abrir un pensamiento, no está con mi sueño, no está con mi burla. No quiero hacer conocimiento con internet también. No sé si no tengo en search engines, Google. Cuando un camino que llega, Google una palabra, no puedo ganar contenido, sea de imagen, sea de vídeo, sea contenido de lo cual va a puntar un sinónimo de je, un poco hay una explicación sobre aquí que va a buscar. Y me da querer, te sé, para tu intención, abrir un canal de pensamiento, lo que mucho no hay que comienzo a soñar. Entonces, me da querer te sé, lo cual nos lo logra también. Hay dos lunas tras la lomba, 16 vecindarios que nos visitan, más de 800 jóvenes que, de una manera u otra, dan que en dos proyectos sociales aquí, llegan de contacto con el computador y también entran. Entonces, hay un poco satisfactorio, lo cual nos lo logra. Entonces, la Fundación Carasquata está siguiendo. Entra, nuestro trabajo es fase 3, que está transformada en una data móvil, en dos unidades completamente dependientes de energía renovable. Entonces, muestra como un pilot project, que nos tiene capacidad de convertir energía solar, solar, de energía para nosotros para uso, de nosotros costan cotidiarios consumo de máquinas, internet, router, que tengo años para propulsar internet, el computador, el modem de UTS, que, sin, no tiene corriente, en la senda, no tiene internet. Entonces, así, nos da una, un día más, un hecho, nos da papi, o ver de un proyecto, nos da botella de contenido, y también va a ser una realidad. Un día aquí, ahora nos acaba de preparar, con nuestro convertir, dos unidades de la móvil, aquí nos lo queda también, con conocimiento, con pasillo, y hace otro proyecto de energía solar, pero sobre la deseja de la intención, de un grupo técnico, que también ya fue. ¿Unda manera, que el proyecto aquí llega, aquí un parián, o que nos dice corto tiempo? Bueno, me da querer, Ford, y a punto de vista, como un político, un mandatario, me da querer, tan nos deber, como están, que, de una manera o otro, nos tiene visión, para por carga, el país, en el próximo retorno, con generación, en los tres segundos, en el futuro. Me da querer, es importante, estar con nuestra limitación, de privar, de una manera o otro, nuestra comunidad, y tener acceso a una cosa, aquí, básico, me da querer, todos los centros de barrio, en la que se han tenido, tienen capacidad de computación, pero no tienen solo, es computación, pero también tienen, es internet pagador de Estado, es internet presupuestado, y nos deberían aprobado, en nuestro Parlamento, con el centro de barrio, si están 80, nos tienen, hay 20 computaciones, en cada centro de barrio, están internet pagador de Estado, entonces, no está bien más lejos, un social verster, que tiene que dar, y desarrollar aquí, de interacción con el computador, para, el centro de barrio, no hay aquí, me da querer, barrio no, mientras tanto, el barrio no tiene, el centro de barrio, no hay aquí, y en el centro de barrio, no hay aquí, nos vamos a equipar, más allá día, no hay, no es un proyecto, de mañana, nos vamos a equipar, días a día, y acaba con la intención, de hacer, lo cual, nos vamos a hacer, ahora, que a través de un fundación, una iniciativa, de un individual, con aglomerar, ocho lunes a pasar, y de, no, a comisar, a comisar, y en el momento, con nosotros comisar, a comisar, traer, y finalmente, con el sustento financiero, pero también, es más laboral, para nos convertir, el trailer, y el evento, algo que hay, es un hecho real, me da querer, está dando, y en la gente, aquí, lo que quiere de nosotros, y la idea, que nos quiere, tres adelante, no sea un éxito, hay. Ok, y finalmente, un día más, el horario, ¿no, de ese centro aquí? Esta, de ya luna, para ya viernes, de ocho y meinta, hasta cinco horas, y arriba, ya sabra, de nueve, para seis horas, y hasta seis horas. ¡Gracias!